Hace un año se produjo en León el ataque paramilitar contra Radio Darío, provocando el incendio de esta emisora en la primera de varias agresiones contra este medio de comunicación, que a pesar del exilio de su director, sigue cumpliendo con su labor informativa en Nicaragua. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Aníbal Toruño. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto, un placer en estas circunstancias de exilio. Encontrarte y venir a esta casa tuya me genera sentimientos por las condiciones, pero también por el esfuerzo enorme, inmenso que estás haciendo para seguir apoyando con la generación de contenidos al apagón informativo que tenemos en Nicaragua. Aquí estamos en esta semana, gracias a la solidaridad de Teletica venciendo la censura televisiva del régimen Ortega Murillo, ya no ahora transmitiendo en la televisión abierta, pero sí a través de las redes sociales. Vamos a la situación de Radio Darío. Primero la historia para ubicar a nuestros colegas, a nuestra audiencia, a nuestros televidentes en Nicaragua sobre la situación. ¿Los agresores de Radio Darío, que han perpetrado varias agresiones, han sido identificados, han sido investigados, procesados por la justicia? De ninguna manera. Lo hemos denunciado públicamente. Filiberto, que es diputado del Frente Sandinista en la Asamblea o en la Comisión de Justicia y Paz, y Manuel de Jesús Alvarado. Filiberto, sin embargo, fue mencionado en el pronunciamiento del Parlamento Europeo a candidato a ser uno de los sancionados precisamente por su participación en esto de ataques a medios de comunicación. ¿Se puede valorar el costo, las pérdidas económicas de Radio Darío, el impacto que eso ha tenido entre el personal? Bueno, vos estás exiliado por diferentes tipos de amenazas. Lo primero es el costo, la dimensión humana y social, pero también hay una pérdida económica. Sí, la pérdida económica anda alrededor de los 400 mil dólares. Pero tengo que decirte que el efecto psicológico, dimensionarlo a todo el personal, a los que están, a los que se fueron, es inmenso. Y yo tengo que decir que familias sufrieron, no solamente los trabajadores, sino el deseo del régimen de querer atacar a medios de comunicación independientes, censurarlos, terminar con ellos. Nos ha llevado a una persecución permanente y básicamente nos hemos tenido que reinventar una y otra vez cada vez que nos han golpeado con el allanamiento que hicieron a Radio Darío en la persona de Fidel Domínguez, el comisionado lamentable que tenemos ahí en León, pero hemos tenido que reinventarnos. Esa fue la segunda agresión, digamos, importante, directa. Yo recuerdo que hablamos de eso estando en Nicaragua ambos cuando se produjo esa agresión. Hablamos también cuando se produjo el incendio de Radio Darío. Pero a pesar de todo eso, Radio Darío sigue transmitiendo desde León, desde Nicaragua. Hemos seguido transmitiendo y hemos hecho una transformación, nos hemos innovado. Me parece que la crisis nos ha ayudado a reinventarnos. Hoy somos más digital que la radio tradicional. La radio tradicional continúa. Trabajando vos, que has sido pionero en este tema de lo digital y que has sido, desde luego, un maestro y un ejemplo para todos nosotros, me parece que ver a Radio Darío ahora con la nueva dimensión digital produciendo contenidos digitales es un avance inmenso en ese sentido, pero también un logro para no callar, para desafiar el tema de la censura y la decisión de Daniel Otega de atacarnos una y otra vez. Puedo recordar las imágenes tuyas en televisión cuando atacaron el edificio de Confidencial y no solamente eso que lo confiscaron, solamente yo que había estado en ese extremo podía ver en tu rostro la ansiedad que eso significaba. Un impacto psicológicamente inmenso y hay que tenerlo que asumir en algún momento. Y te veo aquí de nuevo reinventándote, ayudando desde luego. Y un buen ejemplo para todos los periodistas. Aníbal, pero la agresión más dañina, más cruel contra el periodismo nacional, además del asesinato de Ángel Gaona, estuvimos con su familia el día jueves en un acto de conmemoración, un homenaje a Ángel Gaona, cuyos asesinatos siguen en la impunidad, pero el acto más cruel, además de la pérdida de la vida de Ángel, es el encarcelamiento y el juicio político contra Lucía Pineda y Miguel Mora, que tiene más de cuatro meses de estar en la cárcel. Acabamos de hablar con el doctor Julio Montenegro, todavía hay una audiencia este próximo lunes. Vos has estado en Ginebra, en Comisiones de Derechos Humanos, en Estados Unidos, en la OEA, en diferentes puntos. El encarcelamiento de Miguel Mora y Lucía Pineda, ¿qué peso tiene hoy en, digamos, en el periodismo continental, en el mundo de los derechos humanos? Mira, es inconcebible que en el siglo XXI podamos tener a Miguel y a Lucía, dos periodistas, que lo único que hicieron fue defender la libertad de expresión, en las condiciones en las que se encuentran. En una cárcel que tiene tres por dos, no tiene luz, con dificultad pueden respirar, y me parece que son tratados como prisioneros en prisiones de alta seguridad, nada más para los narcotraficantes. El único delito de Miguel y de Lucía fue defender esa libertad de expresión y ejercerla con toda la capacidad que podían tener. Sin embargo, yo te tengo que decir que yo veo un mundo que, si bien es cierto, lo condena. Organismos internacionales de derechos humanos, democráticos y países condenan esto que está pasando con Miguel y toda la crisis. Pero me parece que el mundo se quedó corto con herramientas y acciones que puedan detener algo que tiene connotaciones más allá, diría yo, de lo que pudimos ver con Somoza, con Trujillo, con Pinochet en Chile, y que es lamentable no poder detener a un hombre que ha asesinado, que tiene crímenes de lesa humanidad y que, sin embargo, potencialmente está ahí. Y más bien, al revés, más aislado, más cerrado el gobierno, sin perspectiva de una salida democrática a la situación de Nicaragua. Y desde nuevo, Miguel y Lucía, parte el alma ver las condiciones en que realmente se encuentran él y otros prisioneros. Es una condición de deterioro de su humanidad, de deterioro físico, pero su moral está intacta. En esos pocos videos que hemos escuchado de Miguel y Lucía, lo que dicen es que aquí estamos resistiendo y nosotros seguimos firmes en lo que somos, en sus valores, en su fe, y por el otro lado, en su compromiso con la verdad y con hacer periodismo. Yo creo que, a pesar de todo, la llama de la prensa independiente en Nicaragua se mantiene encendida. En Nicaragua, en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, en México, donde hay periodistas nicaragüenses, se sigue haciendo periodismo de calidad. Los colegas que están en Estados Unidos, vos has estado en contacto con ellos, ahí está Luis Galeano, Jaime Arellano, Juan Carlos Ampiez y otros compañeros de diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es el ámbito, digamos, de trabajo en que se están desempeñando? Bueno, tenemos casi 70 periodistas en el exilio dramático, pero lo interesante de esto es ver cómo nos hemos podido reinventar y no bajar los brazos y no bajar la moral en podernos replantearnos como nosotros, desde nuestras plataformas en el exilio, podemos entonces batallar con el inmenso apagón informativo que tiene Nicaragua y la necesidad de poder tener información fidedigna, inmediata, que pueda, de alguna manera, llenar ese enorme hueco que tiene actualmente Nicaragua. Y es indudable que a mí me parece que no nos han podido vencer. Radio Darío está haciendo ahora además producción audiovisual, no solamente audio. ¿Cómo se conecta la gente con Radio Darío en Nicaragua, fuera de Nicaragua? ¿Cuál es el sitio de Radio Darío? Bueno, estamos en YouTube, en Facebook, Radio Darío 89.3, 893, y básicamente estamos ahí, nos hemos reinventado, hemos recibido unos reconocimientos extraordinarios y a mí me parece que más que todo yo le debo a este gran equipo de Radio Darío, le debo mi alma, mi corazón y orgullosísimo de poder resistir los embates del régimen constantemente perseguidos, acosados y una y otra vez invadidos en nuestra casa, Radio Darío, el estudio donde nosotros estamos y nuestras propias familias también. Tu posición sobre la promesa del régimen de restablecer la libertad de prensa, en esa descripción se habló incluso de devolver bienes que han sido incautados por el régimen, pero en el caso de Radio Darío no hay nada que devolver si todo fue incendiado y fue destruido. Bueno, básicamente yo creo que es la falacia de Daniel Ortega y la mentira, gana tiempo en verdad ante la comunidad económica, ante la comunidad democrática internacional, países democráticos, y él no tiene ninguna intención de restituir ni de retruir o digamos devolver de alguna manera la capacidad de que nosotros teníamos los nicaragüenses de poderlo hacer. Era obvio que el objetivo de cancelar Confidencial esta noche, esta semana, estaba adentro y lo hizo en un momento en que en realidad, a pesar de las circunstancias, Carlos Fernando, no lo esperaba. Pero nosotros seguimos haciendo periodismo, nuestros reporteros del equipo de Confidencial y esta semana están en Nicaragua como está el equipo de Radio Darío en León. Es decir, si el objetivo era callar a la prensa independiente, no lo lograron. Y si ahora Ortega promete a la comunidad internacional, como ha dicho, para ganar tiempo, por restituir libertades, es bien sencillo. Lo primero que tiene que hacer es anular el juicio contra Miguel Mora y Lucía Pinedo Eduardo y ponernos en libertad mañana mismo, no convocarlo a otro juicio político. Sí, lamentablemente creo que es el día de mañana que está programado y te indica básicamente que Miguel Mora y Lucía, lamentablemente por motivos, razones infundadas, trágicamente, diría yo, acusados por delitos que nunca cometió, inventados por Daniel Ortega, ahora pueden enfrentar años de cárcel. Hemos visto una y otra vez cómo han sido condenados personas inocentes, campesinos, estudiantes y desde luego Miguel y Lucía no van a ser la excepción. Gracias Aníbal, te deseamos suerte en este proceso de reinvención de Radio Darío. No, gracias por ser la ventana y por ser, digamos, un hombre que nos permite también, a través de tu espacio, seguir existiendo y seguir batallando por la libertad de expresión, por los derechos constitucionales que los nicaragüenses tenemos derecho. Encantado, Aníbal Toruño, director de Radio Darío. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!